El Athletic celebró el centenario de su fundación en 1998. El aniversario coincidió con un excelente momento deportivo. El equipo entonces, dirigido por Luis Fernández y liderado por jugadores como Guerrero, Echeverría, Urzaiz, Alquiza y Urrutia, se había reforzado ese año con la incorporación de Roberto Ríos, Lacruz, Nagore, Javi González, Mikel Lassa y el regreso a casa de Rafa Alcorta y Pachi Ferreira. El equipo obtuvo la clasificación para la Champions League, siendo subcampeón de liga tras el Barcelona. El partido definitivo se disputó en San Mames ante el Zaragoza. Este gol de Joseba Echeverría supuso el triunfo del conjunto rojiblanco. Esto es impresionante, ¿no? Ve a toda la gente así, bueno, volcada con el equipo, esto es increíble. El segundo puesto y la clasificación para la Champions League se celebró como si fuera un título. Sí, imagínate entrar en Champions complicado, en aquella época todavía solo entraban dos, ¿no? O sea que era, pues sí, un logro, bueno, pues yo creo que histórico, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo vivimos muy fuerte, ¿no? Creo que fue un día especial, no solo ese día, quizá también el último mes donde te veías ya con posibilidades. Y ese día, pues todo el mundo explotamos, ¿no? De alegría y de ver, pues al Atleti, un club de cantera, pues estar entre los mejores equipos de Europa peleando, ¿no? El Atleti tuvo que refrendar su participación en la Champions League en una ronda eliminatoria ante el Dinamo de Tbilisi. La música de la Champions sonó en San Mames. El equipo bilbaíno resultó eliminado en la primera fase de la máxima competición europea en la que jugó ante el Rosenborg noruego, el Galatasaray y la Juventus. El Atleti, primer club de primera en celebrar su centenario, conmemoró el aniversario con una extensa agenda de actos entre los cuales destacó el concierto de Luciano Pavarotti en San Mames. ¡Cuánto es bello! ¡Cuánto es caro! Y sobre todo, el partido ante la selección de Brasil en las vísperas del Mundial de Francia, en la que resultó subcampeona. Aquel fue el primer partido que la selección de Brasil jugó contra un club. Carlos García adelantó al Atleti que en el marcador. Rivaldo marcó el del empate.